en el metro, acá están los sinitores 1, 2, 3, 4, en los cuales vemos una diferencia mire de acá para acá hasta acá se veía la culata y de acá para acá va sellado entonces mire este inyector está blanco acá cierto y lo demás está en negro de carbón este también, este también y este no, ahora por qué no, miren porque estos dos que están quemados digamos no tiene esta arandela que tienen los que no están quemados, este tiene y este también tiene estos dos no tienen por eso está soplando de ahí y hace que el inyector se malogre ya entonces vamos a ver ahorita la base, ya saque tu riel, obturador vamos a ver la base se sienta ahí, ya, ya anda a ver ya, ahí está sellando ¿cierto? aquí no, porque no tiene la arandela cónica, acá tampoco y aquí sí, entonces aquí instalarle una arandela para que pueda sellar y no se malogren sus inyectores ya, otro problema que se ha visto es el múltiple de emisión ya está blanco porque en la entrada de emisión está trabajando blanco 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 este es negro, este es el único que está trabajando bien se llega a ver, compara acá más o menos, acá está menos casi nada, casi nada, casi nada, en la cama más o menos que está trabajando pero aquí, 100% está trabajando ya, eso ya es infarto interno, eso ya es la válvula o el asiento de válvula que me está sellando bien hay unas emisiones de gases inapropiadas ya, está clarito la falla bien ¿ves? aquí me está sellando me está queriendo trabajar a media calle como se dice y aquí está completamente todo, así que hubiera estado pero actualmente lo demás es el primer cilindro, segundo, tercero y cuarto cilindro cuarto, tercero, segundo, nueve cilindro ya, esta es tu válvula GR este está para hacerle mantenimiento, ahí lo voy a hacer su mantenimiento aunque ya lo han desarmado ya pero igual lo voy a hacer en mantenimiento de cubo todo lo estoy viendo con detalle, maestro acá está un problema de la culata está carburando, disculpe, está está generando la inyección defectuosa a consecuencia de la válvula ya sea la válvula o asiento de válvula de aquí para acá está defectuoso y solamente esta entrada en la que está trabajando ahí acá no las demás las demás están alteradas no están parejas, están distorsionadas ahí le mando otro video yo no está es en el me Gracias.